Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que estamos en el día número 4 de esta competencia del Miss Universo 2023. Las candidatas hoy van a estar fuera del hotel visitando sitios turísticos del Salvador. Estas mujeres van a disfrutar un poco del aire puro del Salvador, de este precioso país que las está recibiendo con tanto amor. Aquí pueden ver a cada una de ellas como luce el día de hoy, están muy frescas, muy naturales para salir a dar un paseo. Estas mujeres lo están entregando todo este año e indiscutiblemente la competencia está fuerte. Veo muchas candidatas bellas, muchas candidatas que lo están haciendo increíble. Las latinas están fuertes este año señores, no hay ni una ni dos. Son como 7 o 8 latinas que lo están entregando todo, que me parecen bellísimas, impactantes. Realmente en cada salida me están sorprendiendo más y más, así que vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta competencia. Pero este año puede haber mucha sorpresa porque las candidatas están realmente divinas, están espectaculares, lucen impecable en cada salida. Siento que aquí ninguna se deja de otra, todas realmente están metidas en el papel y lo están dando todo en cuerpo y alma en esta competencia por esa corona de Miss Universo 2023. Hasta el momento no tengo una ganadora, siento que realmente puedan haber muchas sorpresas, vamos a ver qué pasa. Espero que ustedes en los comentarios me digan cómo han visto a las candidatas hasta el día de hoy.